El 8 de julio de 1826 se eligió por primera vez a un ciudadano que ostentó el título de presidente de la república. Fue una elección entre tres candidatos. El primero de ellos fue un ciudadano nacido en Buenos Aires. Este personaje de nacionalidad argentino fue Manuel Blanco Encalada, quien ostentaba el título de almirante y resentó a los sectores pipiolos en esta elección que fue bastante insólita, pues logró solamente 22 votos contra su contrincante José Miguel Infante, que obtuvo solamente 15 votos. Ustedes se preguntarán por qué tan poca votación, por una razón muy simple. Para ser elector en aquella época había que tener determinadas características, era un voto censitario. Había que ser propietario de un bien raíz, saber leer y escribir, estar casado, tener más de 25 años y otra serie de requisitos que hacía imposible que muchas veces la gente pudiera votar en estas elecciones tan insólitas que ocurrieron en los inicios de nuestra república. Gracias. 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 Gracias.